Un soplo de aire fresco por el colchón, al poco una quietud sorprendente. Bajo cero el silencio del refrigerador, cerré los ojos de ganas de verte. Cuando noté que no estaba, cegó el terror, eché la culpa al alcohol que tomaba. A la pinta del cielo, quemada por Dios, estaba muerto de miedo y cantaba. No tienen sexo los ángeles, no tienen sexo los ángeles.